La entrevista news llega a ustedes a nombre de El Petro, sigamos juntos. Ministerio de Ecosocialismo, sigamos juntos construyendo la patria socialista. Bien, estamos aquí, nos reencontramos por este canal para seguir generando mucha opinión pública, mucha información y tocar temas del acontecer social, económico y político. Me acompaña Tamara Adrián, integrante de este movimiento Equidad. Unidos por la Dignidad. Unidos por la Dignidad. Sí, porque en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Están íntimamente relacionados, pero el concepto de dignidad ha sido olvidado y cada día menos encontramos el respeto a esa dignidad. Unidos por la Dignidad ha sido oficialmente registrado ante el Consejo Nacional Electoral. No es así. Exactamente, ¿qué fue lo que hicieron? Ok, el proceso de registro de movimientos políticos, de partidos políticos, diferencias que luego estudiaremos, se lleva a cabo con un proceso muy lento. El CNE tiene en este momento varios años de demora con relación a la revisión de las solicitudes hechas. La solicitud comienza por una reserva de nombre. Una vez que esa reserva de nombre es estudiada, entonces se publica en Gaceta Oficial. A partir de ese momento empieza el proceso de legitimación, presentación de los estatutos, recolección de manifestaciones de voluntad de un 1% del padrón electoral, etc. Una serie de requisitos. ¿Y ese proceso comenzó? No, es que el CNE hace alrededor de tres años no ha hecho ese proceso para nadie. De tal manera que hay una mora, hay un retardo. Bueno, se está solicitando al CNE que se ponga al día, que comience el proceso de legitimación de las nuevas intenciones de organizaciones políticas. Cosa que no se ha hecho. Entonces, ¿qué se hizo? El primer paso. Señores, que no es un nombre. Ahora, ¿cuándo se pronunciará? Hay una canción que decía Sabra, Dios, pero bueno, vamos a ver. Este movimiento, entiendo que usted me ha dicho, recoge diversos movimientos, busca ser plural, busca la inclusión. ¿Quiénes participan? Ahí están diversas tendencias políticas, ahí están los ninis, ¿quiénes se reúnen allí? Correcto. Mira, qué interesante tu pregunta porque eso es el neollo de esto que nunca había sido hecho en Venezuela. Esto comenzó como se hizo en Colombia durante el proceso de pacificación y de negociación de los acuerdos de paz. Aparte de la negociación de los acuerdos de paz, hubo grupos sociales que se empezaron a encontrar motu proprio por decisión propia y a hacer sus encuentros y a empezar a buscar esos acuerdos para luego proponerlos a los grupos de poder. Nosotros empezamos de esa misma forma hace varios meses. Nos empezamos a reunir personas que forman parte del chavismo, personas que forman parte del chavismo crítico, personas que forman parte del chavismo disidente, personas que forman parte de grupos que fueron parte o son parte de lo que se llamó el gran polo patriótico, personas que forman parte de ese estrato 50, 60, 40, o lo que se llaman los, o me gusta llamarlo los huérfanos del discurso político porque nadie les está hablando, pero encontramos también personas que forman parte de las distintas formas de ejercicio de la oposición, que participaron en elecciones, que forman parte de la Asamblea Nacional actual, que no forman parte, que no participaron, que hicieron inclusive, quizás donde no estamos es en los dos extremos, en aquel extremo de política muy radical de chavismo o política muy radical de la oposición. Ahí no hemos llegado todavía, pero queremos también llegar, porque ¿qué pasó? ha llegado el momento de entendernos, de vernos, de reconocernos, porque Venezuela está empobrecida, eso nadie lo puede negar. Venezuela necesita de soluciones que provengan de un reconocimiento porque no se puede crear un país con algunos, por algunos, para algunos, excluyendo a los demás. Ese error lo hemos cometido dos veces. Se hizo durante los años, desde los años 60 hasta el año 2000, cuando en definitiva un grupo pensó que Venezuela tenía que tener tales características y entonces crearon un país con ellos, para ellos, excluyendo a otros. Y otro grupo luego decidió exactamente lo mismo, un proyecto que creó con ellos, para ellos, dejando fuera a otros. Si no logramos en este momento vernos y encontrar aquello que nos une y no lo que nos divide, no vamos a poder crear un país con todos, por todos y para todos. ¿Cuáles son los? Que no lo hemos podido hacer en todo este tiempo. Y perdona que te interrumpan esto, porque es sumamente importante que... Entonces comenzamos en ese ejercicio y llegamos a la conclusión que yo sabía que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Entonces llegamos a acuerdos conjuntos. Tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces empezamos a usar nuestras interseccionalidades. ¿Qué significa esto? Yo soy una mujer trans y yo soy una mujer lesbiana. Sí, es verdad. Pero además soy profesora, soy adulta mayor, tengo profesión universitaria, soy abogada, pertenezco a tal o cual partido político, tengo tal o cual religión, etc. Y empezamos a hacer esos vínculos con esos otros sectores sociales, a acompañar a los profesores, a reclamar el pago de sus vacaciones, a acompañar a las personas que reclamaban los efectos del inexistente según el TCJ, instructivo NAPRE, pero que se le está aplicando pero es inexistente. Y entonces no les pagaban. Acompañamos a los adultos mayores a reclamar una pensión digna. Acompañamos y empezamos a interseccionar, las interseccionalidades, a interceptar las distintas realidades porque ninguna persona es una isla. Y en ese ejercicio encontramos a las mujeres, encontramos a las personas con discapacidad, encontramos a las adultas y los adultos mayores, encontramos a los estudiantes y a los estudiantes, encontramos a los profesores, encontramos a todo un universo de personas que se vieron motivadas a encontrar aquello que nos une y no lo que nos divide. Y llegamos a una conclusión. ¿Cómo lograr que esos acuerdos tengan una concreción política? Entonces, buscando las posibilidades, hay un movimiento que fundó Macron en Francia, que es un movimiento de movimientos, que fue por cierto su plataforma electoral, que tiene esta misma estructura. Y dijimos, ahí está la clave. No es un partido político. Porque el partido político implicaría que si tú eres chavista y yo no lo soy, no nos podemos encontrar en el mismo partido político. Pero un movimiento que no exige militancia. Donde lo que aupamos es la pluralidad de religión, de opinión política, de participación social, donde lo que buscamos es lo que nos une y no lo que nos divide. Ahí sí podemos encontrar. ¿Cuáles son justamente esos temas? Conversábamos y me hablaba, por ejemplo, de temas que están allí en la palestra pública. El tema de la igualdad de género, por ejemplo, de la paridad al momento de hacer las postulaciones a un proceso electoral. Esos temas que quizás son álgidos o en algunos momentos son polémicos y que creen ustedes que hay que llevarlos al debate. Me decía, por ejemplo, una asamblea nacional que tenga pluralidad en cuanto a representación de sectores. Por ejemplo, el movimiento LTVI, que puede estar también presente allí. Es correcto. Fíjate que estamos, porque estamos, porque hay mucha gente dentro del clóset, chico, que está en un ministerio, que es ministro, que es presidente de una compañía. Hay mucha gente dentro del clóset. ¿Por qué? Porque no hemos podido en Venezuela hablar de los temas del siglo XXI. Hemos hecho un amago de decir que íbamos a hablar de temas sociales. Mentira. No hemos llegado al fondo, por ejemplo, de lo que es efectivamente la deconstrucción de género para modificar las masculinidades que son las que generan el sistema de opresión y el sistema de violencia. No solo en contra de la mujer, sino también en contra de los hombres. Nadie se ha planteado por qué, por ejemplo, el grado de violencia que existe en Venezuela está relacionado con el machismo. O sea, esa creación de esas bandas y el hecho de que para muchos niños el sueño sea tener una pistola para matar a alguien como rito de paso, rito de iniciación, o que la niña eventualmente tenga un embarazo, a lo mejor de alguno de estos que están en este tipo de cosas, nadie lo ha asociado, como debe hacerse y como se ha discutido en todas partes, con el tema de las masculinidades tóxicas y de las feminidades tóxicas. ¿Tú habías oído hablar de esos temas? ¿Tú habías oído hablar de ese tema? Seguramente no. ¿Por qué? Porque es que no hemos hablado. Porque para poder deconstruir los sistemas de dominación y los sistemas de poder tenemos que hablar de cómo se estructura el patriarcado y cómo el patriarcado eventualmente ha impedido no solamente el desarrollo de la mujer, sino también el desarrollo del hombre imponiéndole patrones de conducta que están en detrimento de la dignidad humana y de los derechos de otras personas. Hablando de esos derechos, el matrimonio igualitario, por ejemplo, hay sectores que dicen, inclusive yo he entrevistado aquí a Cody Campos, vamos a llevarlos a la Asamblea Nacional, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no se ha borrado? No, no ha pasado nada. ¿Por qué no pasará nada? Por los mismos momentos, porque no hemos hablado de los temas del siglo XXI, por esa misma razón no habla nada. Hay gente que dice que eso no es importante, por ejemplo. ¿Perdón? Hay gente que de repente dice, no, eso no es importante. Claro que no es importante para quien tiene los derechos, para quien no los tiene, sí. Y esa misma argumentación, vamos a ver la historia, por ejemplo. ¿Quiénes tenían negado el derecho al matrimonio en Venezuela durante mucho tiempo y en otros países? Pero vamos a hablar de Venezuela. Los negros, los pardos, los mulatos, los indígenas, durante la colonia es hasta 1800 y pico. Luego los esclavos, hasta 1854, cuando se, la abolición de la esclavitud, los esclavos no se podían casar. Pero adicionalmente a eso, los judíos en Venezuela no se podían casar hasta 1882. ¿Por qué? Porque eran judíos. Porque el único matrimonio que se autorizaba era el matrimonio canónico católico. Hasta que el Código Civil de 1862 de Guzmán Blanco no incorporó el divorcio y el matrimonio civil, no religioso. Si tú eres religioso, cásate por tu club si quieres. Y si no, no te cases. Pero donde te casas es en el sistema de registro civil. Y tu estatus matrimonial no te lo da un cura, te lo da. Que por cierto, fíjate, es interesante mencionar que en América Latina, eso que nosotros hicimos en 1882, no se logró en Brasil, sino en 1900, sin memoria, me traiciona 84, igual en Colombia, en Colombia no existía matrimonio, no existía divorcio, no existía matrimonio civil, la misma estructura que te estoy diciendo, en Chile. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Dónde se casaban los que no eran católicos? No, no se casaban. No tenían derecho. Se moría, estaba Raquel y David, que vivían juntos 50 años y se moría David. Y Raquel no era nada, no era nadie. O sea, no sé si te das cuenta. ¿Y qué es lo que está subyacente en todo eso? Una cosa que llamamos prejuicio, una cosa que llamamos discriminación. ¿Tú sabías que durante el tiempo de Hitler, las leyes, las llamadas leyes de Nuremberg, esas que luego fueron declaradas inconstitucionales y llevaron a tantas personas, recibe la pena de muerte por aplicación de estas leyes de Nuremberg, los campos de concentración, la gasificación y todo lo demás, pero ¿tú sabías que parte de esas leyes declararon nulos los matrimonios de los judíos? Con personas que no fuesen judías. Pero es un tema religioso que no se puede hacer en Venezuela, por ejemplo. Hay otros países que sí lo han aprobado, por ejemplo. No, 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 no. El tema religioso me lo dejo afuera porque la propia constitución te dice que el que tiene un club religioso y cree en lo que le dé la gana, tiene derecho a creer, pero no puede imponer ninguna creencia para negar derecho a otra persona. Pero además de eso, además que ni siquiera se van a casar por la iglesia, si se quieren casar por la iglesia, fíjate que primero tienen que casarse por el civil, porque el matrimonio tiene un apellido. Civil, civil, civilidad. Eso no es religioso, eso es civil. Entonces, argumentos que dicen, no, que se va a acabar el eco, que se va a acabar. ¿Dónde existe matrimonio igualitario hoy en América Latina? Yo te doy una noticia. Casi el 90% de la población de América Latina tiene derecho al matrimonio igualitario. ¿Dónde? México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Amén de algunas islas del Caribe. Súmate, o sea, ahí estamos hablando de la población de Brasil, de los gigantes, de Brasil, de México, de Argentina y otros países que tienen menos población. Pero si tú sumas ya esa población, llega casi el 90% de la población de América. Se acabó el mundo. No, los que no tenían derechos pasan a tenerlos y que los tenían, los siguen teniendo igualitos. Pero hay gente que dice que la Biblia plantea la religión, que el matrimonio es entre hombres y hombres. Y ese es uno de los argumentos para que no se lleve a la discusión aquí. O por qué no se da en la Asamblea Nacional, por ejemplo. ¿La Biblia es de quién? ¿La Biblia es de quién? ¿Es de los musulmanes? ¿Es de los agnósticos? ¿Es de las personas que creen en el taoísmo, en el laoísmo, o en una religión, por ejemplo, que también las hemos despreciado? Hoy sacó la OEA una resolución muy interesante y les insto a leerla, llamando a los estados de la región a mantener el respeto por aquellas personas que creen en las religiones animistas y las religiones de origen africano o de origen indígena, que nosotros hemos vapuleado igualmente. Si tú me dices, no, que yo soy animista, que yo creo en, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre. En la diosa, porque todas son diosas, por cierto, que es interesantísimo eso. No son dioses, son diosas. La de las aguas, de origen animista africano, ¿por qué tú no tienes derecho a eso? ¿Por qué viene alguien que se dice de una religión y te dice que la tuya es una porquería? Yo no creo en esa religión porque eso no es religión, eso es un culto. Todo eso, hermano, vamos al respeto, vamos a los derechos de todos. El derecho tuyo es el derecho de creer en lo que tú quieras o no creer. Porque también que ese es un derecho. El derecho a ser agnóstico, el derecho a ser ateo es igual un derecho. Lo que nadie puede decir es que yo pertenezco a este club, al club de los tal, 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 y le impongo mi regla de mi club al que no forma parte del club. Eso no se vale. Y en la constitución te lo dice. Léela. Nadie puede alegar una creencia religiosa para negarle derecho a nadie. A nadie. Entonces, ok, dentro de tu club. Chévere. Tú dices, aquí no se acepta el divorcio. Y el que está divorciado no puede venir aquí, no puede comulgar, y no puede venir aquí ni en casa en la iglesia, ni se puede confesar porque está en un pecado, no sé qué, y se volvió a casa peor todavía porque eso ya es la debacle. Y si tiene además tres matrimonios encima y cuatro hijos por fuera, olvídate que tú puedes llegar a entrar en este club. Tienes derecho porque está dentro del club. Por cierto, el club tendrá que cambiar, por cierto, porque si no llegará un momento en el mundo del siglo XXI cuando saldrá el cura o el oficiante del religioso y dirá hay alguien aquí, Kiki, y lo único que va a oír eso va a ser el eco de su voz como está sucediendo en Chile o en España. Tú sabes, por ejemplo, que en Chile el 60% de la población hoy en día se declara agnóstica. Se declara no creyente, se declara atea. O sea, y en España es lo mismo, los jóvenes, las personas menores de 24 años es básicamente eso. Entonces, ¿a quién le están hablando? A los que se están muriendo, pana. Están hablando de los que se están muriendo, a los envejecidos. Ahora le pregunto, esos debates sobre esos temas que pueden ser polémicos como el aborto, como el matrimonio igualitario, como la equidad de género. Que no se diga que nosotros les estoy haciendo polémicos al propósito. ¿Por qué no se discuten? O sea, ustedes plantean una agenda como movimiento... A pregúntaselo a los que están en la Asamblea Nacional. Usted ha dicho que hay mucha gente en el clóset político. Pregúntaselo a los que están en el Ejecutivo. ¿Por qué la iniciativa legislativa puede venir del Presidente de la República? Porque el Presidente de la República no llega y dice, mira, yo quiero esto. ¿Y por qué no viene alguien que ejerce el que tiene la mayoría y dice, ah, yo quiero esto, aquí yo propongo esto? ¿Y por qué no hace, por ejemplo, en una agenda de sectores de oposición? Hipocresía. ¿O sí lo hacen? Eso lo llamo hipocresía. ¿O por qué un sector de la oposición no lo hace también? Si no tiene sino el 4%, la Asamblea esta del 2020. ¿4%? Creo que es menos. ¿Ah? ¿4%? Tienen 15 diputados, ¿no? Ah, ok, sí, sí. Eso es menos. No, pero digo a nivel de movimiento, a nivel de un debate, pues, en la calle. Entonces, creó una subcomisión de diversidad sexual que no ha podido reunirse y no ha podido hacer nada. Porque se bloquea. Pregúntaselo a Bertucci, por ejemplo. A lo mejor él tiene una respuesta que yo no tengo. Porque está metido. Yo no. ¿Tiene un costo político discutir esos temas en él? Quienes creen que tiene un costo político, súper importante, de verdad, chamo, de las comes. Tiene súper importante esa pregunta, costo político. Y que hablemos de esa broma. ¿Cuál ha sido la lección de la historia de los últimos 20 años? Diez años, ha sido más clara desde el punto de vista de análisis político. Esto comienza a verse después de la aprobación del matrimonio igualitario en Argentina hace 12 años. En el año 2010. ¿Qué sucedió? Esa aprobación tuvo lugar justo cuando terminaba la legislatura. Y estaban ya en el proceso de lanzar candidaturas otra vez y tal que se yo. Lección. De los que votaron por el matrimonio igualitario y se lanzaron a la reelección, todos ganaron y ganaron con más votos que los que habían ganado en la primera elección. De los que votaron en contra del matrimonio igualitario y se lanzaron a la reelección, el 50% superior a la elección. Ok. Ahí viene la primera alarma. Después vino el tema en Francia, con, ay se me olvida el nombre, que estaba en aquel momento, antes de Macron, antes de... Ay, ay, Sarkozy. Y entonces, ¿qué pasa? Se plantea la reelección, promete matrimonio igualitario, gana la reelección con más votos que los que tenían. Vino después Obama. Entonces, ¿qué promete matrimonio igualitario en Estados Unidos? Dentro de su campaña electoral. ¿Qué sucedió? Y ahí sí está, porque los gringos en eso sí son súper acuciosos en ver cuánto perdió, cuánto ganó, cuánto... Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Perdió 2%, ganó 10, 8% adicional. Intención de voto. O sea, tú lo empiezas a ver. Bueno, cuando en Costa Rica, en el año 2017, se plantea un tema interesante. La Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un fallo de opinión consultiva, 214 del 24 de noviembre del año 2018, que, uno, las personas trans tienen derecho al cambio de nombre y sexo en toda su documentación, por vía administrativa, en condiciones de privacidad, etc. Y dos, que el matrimonio igualitario es un derecho humano bajo la Convención Americana para los Derechos Humanos. Eso lo estableció ese fallo, que además es vinculante en toda la región. ¿Qué pasó? Eso ocurrió en plena campaña electoral. Y un outsider, un tipo que es un pastor evangélico, hizo de la campaña de odio, en esas elecciones, su bandera. Se va a acabar la familia, se va a acabar la sociedad costarricense, los valores tradicionales, esto y lo demás. Busca en las redes y verás esa campaña de odio. Ok, resulta que llega la hora de la chiquita y en primera vuelta, sorpresivamente, el caballo que venía de último empieza a correr, mira cómo va corriendo tal y qué sé yo, y sigue corriendo y sigue corriendo y va pasando, no me acuerdo cuál era la otra cantidad, y pasó a la yegua tal y pasó al caballo tal y pa' mira y ya está. Y final de película, señores, final de fotografía tal. Entonces, resulta que llegó de segundo, va a segunda vuelta y a segunda vuelta hace exactamente lo mismo. que se va a acabar la familia, que no sé qué, que es letal, que los valores tradicionales, que todo lo mismo. ¿Tú sabes por cuánto ganó la presidencia el opositor que hablaba del derecho a la igualdad? Por 19 puntos porcentuales. Entonces, tú me dirás, si el miedo es justificado o no, de acuerdo a las cifras que los distintos procesos políticos de la región nos muestran. Bueno, importante, ya voy cerrando, Tamara. Entonces, un encuentro, un lugar de encuentro, este movimiento, distintos temas, el patriarcado, me has hablado de la igualdad en la postulación de las mujeres, equidad de género en la postulación, y este tema. El matrimonio igualitario, el derecho a la identidad de las personas, que por cierto, el CNE, ese órgano rector ante el cual fuimos ayer, se ha negado por 12 años a aplicar el artículo 146 de la Ley Orgánica y Registro Civil, con un despliegue de intolerancia horrendo. Eso se llama discriminación. Tú vas por el artículo 146 al Registro Civil y puedes cambiar el nombre. Yo voy al Registro Civil y no puedo cambiar el nombre. ¿Cómo se llama eso? Llámamelo tú. Dímelo. O sea, si encuentras una palabra mejor que discriminación, me la dice. Si encuentras una palabra mejor que intolerancia, me la dice. Pero el CNE sigue insistiendo en no permitir eso. En Venezuela es que hay discriminación. Absolutamente. O sea, hermano, vamos a hablar de racismo. Ah, no, que decimos que aquí no existe el racismo. Chamo. Que no lo tengamos en los niveles que existen, por ejemplo, en otros países donde el grado de mestizaje es menor. Cuando nosotros tenemos una maravillosa ventaja competitiva, nosotros tenemos 96% de mestizaje. Tenemos un 1% de indígenas, un 1% de afrodescendientes, un 3 o 4% de lo que llaman blancos puros, que no se sabe qué carrizo es. Y el resto somos lo que somos. Café con leche. Más leche, más café, más indígena o lo que sea. Y eso presenta una ventaja. Pero queremos decir con eso que no existe el racismo. Están negando la realidad. ¿Cuántas personas efectivamente afrodescendientes o indígenas están en el ejercicio del poder? Y cuando me digan que es una mayoría o que es visible, entonces diríamos que no hay racismo. Mientras tanto, racismo sustituido. Bueno, Tamara Adrián, en exclusiva para Venezuela News, ¿los puntos de conexión de este movimiento para que lo busquen en las redes sociales? Mira, sí, estamos creando una página web que se llama Todes Inclusión. ¿Por qué Todes? Juego de palabras, Todes Inclusión. Pero ¿por qué Todas? Porque es impresionante. Porque veo tu cara de preocupación. Porque Todas y Todos incluye a quienes están incluidos. Todes incluye a quienes no están incluidos. ¿Quiénes son Todes? Los profesores que no les alcanza el sueldo, las personas con discapacidad, los adultos mayores que tienen una pensión que no les alcanza para comer y mueren de hambre. Esos son los Todes. Las personas LGBT, las personas, esas son las Todes. Cuando ese Todes se incluya, además que es un huevo de palabras, por supuesto, entonces seremos Todas y Todos. Por ahora, es Todes para mostrar eso, además que es el huevo de palabras Todes Política, Todes Inclusión. Todes es para Todes. Gracias. Tamara Adrián, ella es representante de este movimiento político por la equidad, la inclusión y, como lo ha dicho, que busca la pluralidad o que llama la pluralidad. Bueno, nos seguimos viendo por aquí, por Venezuela News y todas nuestras cuentas en las redes sociales. Será hasta una próxima oportunidad. Cuídense. Chao. Chao.